Muy buenos días, soy el capitán Norman Mornices, comandante del helicóptero Mi-17 de la Fuerza de Argentina que el día viernes junto a mi tripulación tomé la decisión de realizar un aterrizaje seguro en la montaña debido a las condiciones severas de hielo que había en nuestra ruta planificada de vuelo al aeródromo de Termas de Río Hondo y posteriormente las mismas condiciones de presentar a nuestra alternativa el aeropuerto de Santiago del Estero, por lo cual gracias al combustible remanente que teníamos nos permitió realizar un aterrizaje seguro en la montaña y posteriormente utilizar esa reserva de combustible para la calefacción durante la noche Quiero dar un profundo agradecimiento a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales equipo de rescatistas y bomberos que fueron a la montaña en pos de nuestra ayuda y para salvaguardar al personal que estaba junto con nosotros en el helicóptero